En abril de 2023 el Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario eligió a Germán Bahamón como el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. La designación de Bahamón se llevó a cabo a pesar de que el presidente Gustavo Petro solicitó el aplazamiento de la misma. El 27 de abril de 2023 la máxima autoridad de deliberación gremial de los cafeteros eligió a Germán Bahamón como el nuevo gerente general de la Federación Nacional. Y me ha honrado con la responsabilidad de dirigir la empresa más importante de los cafeteros y de los colombianos. Una noche antes de la designación, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro solicitó el aplazamiento de la misma por cuenta del nombramiento de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda. Sin embargo, el cronograma se mantuvo y el nuevo gerente del gremio le respondió así al jefe de Estado. Lo único que nos queda es trabajar mancomunadamente con el presidente de la República y con su gabinete de gobierno en beneficio de contribuir a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de las propuestas que llevaron a Bahamón a la gerencia de la Fedecafé, está en el fomento para la titulación de la propiedad para hacer una caficultura de propietarios, el incentivo de la infraestructura en materia de telecomunicaciones, vías terciarias y mejoramiento de las viviendas cafeteras, entre otros. Fortalecimiento del sistema cooperativo y asociativo en búsqueda de mantener el fin único y último de la Federación Nacional de Cafeteros, que es la garantía de compra. Segundo, acceso a crédito. Trabajar de la mano con el gobierno nacional, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el Ministerio de Agricultura, en beneficio de la caficultura. Germán Bahamón es ingeniero de profesión y es el primer huilense en llegar a este cargo.